Hola chiquillos, como es temporada de ferias, este es el inicio de otro vlog de lectura. Este fin de semana es la FAS, el Festival de Autores. No es la FAS, es el Festival de Autores, el FAS. Pero bueno, es el que organizan las grandes editoriales en Chile y vamos a ir con el Ceboidía porque va a haber el lanzamiento de un libro de una chica que él conoce así que se lo voy a dejar ahí, ¿cuál es? Creo que se llama 4.270 kilómetros... No, no me sé el nombre completo, pero es sobre neurociencia, pero creo que es como más novelado y bueno, ese es como el área de investigación del Ceboidía, entonces por eso vamos a ir a ver el lanzamiento de este libro que si no me equivoco es de ZigZag, al Festival de Autores allá en las Condes, así que a eso vamos a ir más tarde. Pero igual quería aprovechar de comentarles en qué estoy, qué estoy leyendo. Ayer empecé un libro, empecé a Torch Against the Night y está re bueno, de verdad me leí como 90 páginas en un día lo cual es mucho para mí, de verdad, caleta. Así que estoy súper metida, tomó el segundo libro de An Ember in the Ashes por Zabat Tahir que terminó con nuestro protagonista huyendo y tomó el segundo libro exactamente desde ese punto así que todos los primeros capítulos fueron como muy emocionantes y no podías parar de leerlo porque tenías que saber qué pasó con esa huida. Así que, qué bien. Ya me enteré de una noticia trágica dentro del libro, así que de verdad me tiene súper metida. Tiene como 450 páginas, pero creo que voy a poder leerlo bastante bien. Pero bueno, eso. Por ahora, ¿en qué estoy? Estoy viendo YouTube, he ganado de ver los videos de la Pauli, los últimos que me había perdido de ella y me estoy poniendo al día porque en estos últimos meses he estado pésima para estar al día con los videos de la gente. De hecho, a Pachi le debo como 10.000 libros. Yo creo que se debe reír cada vez que le comento sus videos porque dije libros, ¿cierto? Ya filo, pero le debo como 10.000 videos. Yo creo que se debe reír, como les decía, cada vez que lo comento porque le comento videos de como mayo todavía pero me estoy esforzando porque no me quiero perder sus videos. Pachi los estoy viendo todos. Síguena, hoy día como es sábado, ¿adivinen qué toca? Limpiar un poquito porque esta casa es un desastre. Y como decía la Pauli en su video de los decoraciones de sus libreros, me disculpo por el polvo y el desorden pero hago lo que puedo, todo lo que tengo. Síguena, más tarde les voy a estar mostrando la feria y yo creo que voy a tratar de editar también el video de mañana que de hecho va a ser el vlog de La Primavera del Libro y lo único que me falta grabar de eso es el wrap-up, mostrar qué compré finalmente. Así que voy a estar grabando en paralelo eso también. Así que nada, a eso vamos. Oh Liz, volví. Mi plan era poder grabar mientras hacía las cosas y hacer como esos típicos clips con musiquita y qué sé yo pero traté de hacerlo con mi cámara compacta y la cámara compacta estaba sin batería así que se está cargando y por supuesto que usé el teléfono para ver los videos así que en verdad no podía hacerlo con el teléfono pero ya limpié, me siento como con la cara así como grasosa y después de limpiar le había pasado esa cuestión así que qué mejor que una máscara. Voy a usar esta máscara de cara para ayudarme un poco antes de que salgamos. Tengo que almorzar también pero todavía tengo tiempo. Cállense este rulo ridículo como de Superman. Así que nada, voy a eso. Voy a aprovechar de terminar el video que estoy viendo de Pachi que ya la estoy alcanzando. He dejado varios comentarios. Y voy a seguir con la lectura de A Torch Against the Night porque ya terminé con las cosas de casa de sábado que hay que hacer y que es muy fome pero me sirvió para ponerme al día con el YouTube, lo cual es súper bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de A Torch Against the Night pero se mantiene el interés, se mantiene avanzando en verdad. Voy en el 25% súper poco pero va avanzando la historia vamos siguiendo a varios personajes, lo cual igual me gusta y nada, ya les contaré un poquito más. ya salí no, hace frío en verdad, yo creo que me voy a sacar el teleco como en dos segundos más. pero ya voy, camino finalmente, a la feria, no, ¿cómo era? El festival de autores, el esconde, que acho que voy a llegar como en 40 minutos casi justo a tiempo para la presentación del libro que les decía, ¿cierto? Sí. y nada, ahí voy, me traje un libro por supuesto para el camino, es En el camino por Jack Kerouac así que espero lograr avanzar en él, algo más que 15 páginas. ahí va ahí va hay una fila para firma, por lo que veo Sí, en las redes sociales Estaba hallando un montón de filas Y yo dije, oh, ¿estás atrás? No, debe ser por Marilu o alguna vez ¿Qué no sé? No sé qué no sé ¿Ah, sí? ¿Le das toda la vuelta? ¿Cómo? Es popular la persona Sí, que el gringa, pues Hay mucha gente que vino a esta vez ¡Holís! Llegamos al FAS Festival de Autores Afuera hay una fila gigante por Inma Rubiales Sí, se ve muy alto, no cabe Pero ya entramos Es chiquitito igual parece O sea, por lo menos esta primera parte Que tiene como estantes editoriales Allá atrás está Urano, la Antártica Acá hay un estante Penguin Pero vamos a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí no hay los números. Acaba de hacer su presentación del libro. Tiene su lista de paz. Ahí está con su club de paz. Así po. Ya sea, ¿qué te pareció esta feria? Es como chica, pero es falta recorrerla porque está agradable porque como hay mucho pasto, como él la esconde, hay árboles pasto y está fresco y agradable recorrerla, pero chica en espacio para moverse, digamos uno. A mí me sorprende que las editoriales tengan stands tan chicos, así como que trajeron pocos libros, me da la impresión. La misma Antártica también trajo pocos libros. Le pregunté a los uranos si habían traído el 2 y el 3 de una educación mortal y no los trajeron. Así que no sé, ¿qué onda? Como que encuentro que están chicas, como que no sé. Se gastaron la plata en traer autores porque está lleno de gente para firmar, o sea, me parece que viene gente importante. Sí, pues igual vino la Marilu, vino Nicolás Sparks, entonces como que igual no vino cualquier persona, por así decirlo. Pero nos lo perdimos, igual nunca le llevó a ningún ruto. Así que nosotros en verdad vamos a ver esa presentación del 4.270 kilómetros y no sé qué más. De verdad se lo puede escribir porque no me puedo prender el nombre de ese libro, es muy largo. Pero vamos a ver esa presentación ahora, igual ahora va a estar salfate aquí parece. A veces no lo vamos a perder. En lugar de los famosillos. Sí, y después hay una presentación de un muerto en el camarín. ¿Cómo se llama el señor que hizo esa cuestión? Guarelo. ¿Ese loco? Un señor periodista deportivo, que quizás veamos, quizás no. ¿Hay helados? ¿Hay carrito de comida? ¿Ya era igual de eso? ¿Ya era igual de eso? Más tarde. Tú mencionaste que es un libro que mezcla ficción con datos científicos reales. ¡Holís! Vinimos a los carritos. Este tiene música, si crees francés. Porque vende panqueques o crevés. Este es con Nutella y frutillas. Y allá al otro lado, se los voy a mostrar igual. Sigue la fila para firma de Inma Rubiales, que no tengo idea quién es. O sea, vi un video de ella en Instagram anoche. Pero eso sé que existe. Pero la fila está... O sea, lleva horas. Y da la vuelta a todo cuando lleguemos. Ya tiene brazo yónico. Yo creo que va a terminar con Tendimiti. Ahí está. Ahí, ahí. ¿Dónde está mi dedo? Ahí está. Ahí está Inma Rubiales. Yo sé que mi dedo se ve pésimo. Y la fila... Espérate, espérate. Termina ahí. Pero antes, seguía por allá, da la vuelta por acá. Y terminaba como por ahí. Gracias Eva. Así que igual va bien, va bien. ¿Cuánto amor en este libro hacia un mundo que realmente está hoy en día en una decadencia absoluta? Una decadencia que de alguna forma se adivina en el libro un poco las razones de la decadencia. El fútbol chileno, que fue en algún momento para todos nosotros una sorpresa. Que fue un fútbol bello y muy competitivo. ¿Cuánto amor en este libro hacia el mundo del fútbol y cuánto odio, digamos? ¿Qué puedo decir? La verdad es que el libro parte de una idea absolutamente artificial. Imaginé. ¿Qué pasaría si un día antes de un partido eliminatorio importante, como el de ayer contra Perú, aparecía una de las máximas figuras del fútbol chileno muerta en el camarín de cultura? ¿Qué significaba eso? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Por qué ocurrió? ¿Se suicidó o lo mataron? ¿Quién le rodean a esta gente? Intenté mostrar, digamos, el fútbol del camarín para dentro. Salimos de la faz. La charla del muerto en el camarín fue cualquier cosa menos del muerto en el camarín. Pero estuvo súper entretenido. Y de ahí nos vinimos a comer. Pero ya no queda nada, de ayer se nos mostraba antes. Pero ya están buenas. Venimos a MIT, o Meat Burgers. Son bien ricas. Así que en eso estamos ahora. Ya chiquillos, como siempre, se me pasó el tiempo y nunca cerré el vlog. Pero para cerrar, la faz es claramente el faz. Un festival de autores. Entonces su gran gracia siempre es traer autores. Así que son las charlas y esas cosas. Hay mucho para comprar. No hay. Así que lo cual es súper bueno. Porque después de la primera del libro, yo había comprado como mil libros. Así que esta vez solo compré dos. Que son los dos libros a los cuales fuimos a las presentaciones. El primero de ellos, a ver si lo digo bien esta vez. A 4.270 kilómetros. Diario de amistades rotas, salud mental y neurociencia. Por varios autores científicos. Florencia Alamos. Voy a leerlo. Leonie Cousel. Gabriela Martínez. E Ismael Palacios. E ilustrado por Camila Cruz. Lo cuático de este libro es que sí. Se narra como un diario de una niña que su amiga tiene problemas de salud mental. Pero viene como destacado. Y pucha, a ver. Y justo como en cualquier lado. Pero con ilustraciones. Con información. Creo que trae incluso QR por ahí. Y explicaciones de temas de neurociencia. Lo estoy mostrando pésimo. Pero no importa. Esa es como la idea. Así que lo encontramos súper choro con el Seba. Lo compramos. Esperamos leerlo. Y eventualmente regalarlo. Y el otro que compramos, por supuesto, fue Un Muerto en el Camarín. Por Juan Cristóbal Guarelo. Que la presentación estuvo súper entretenida. Duró como una hora veinte. Fuente. No hablaron mucho del libro. Pero sí mucho del fútbol chileno. Que como dice un señor ahí. Está en decadencia. Así que fue súper entretenido. Súper interesante. Se notaba que los dos eran como personas que trabajaban en la tele o algo así. Porque tenían un estilo muy entretenido. Y que en verdad nos dejó a todos como ahí escuchando por una hora veinte minutos a ellos. Cuando la actividad debería haber durado cuarenta y cinco minutos. Así que no. Súper bien. Desde ese punto de vista. Así que nada. El próximo año me voy a entrar antes que ustedes vienen. Para ver si los leo antes. O alguna vez viene alguien que sí haya leído. Pero parece que no leo tantas cosas populares. Bueno. Esa fue mi experiencia en la FAS. Como siempre. Si les gustó el video. Si les llamó la atención la feria. Si fueron también y se compraron otra cosa. Déjenme sus comentarios abajo. Y como siempre. No se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones. Para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.